Hola, bienvenido a nuestro canal de capacitación INCOLMA, hoy vamos a hablar de brocas. Muchos podrán hablar de brocas, pero en Colombia nosotros somos los únicos fabricantes y en toda Latinoamérica solo existen cuatro fábricas, pero como la nuestra, solo esta, INCOLMA se lo garantiza. La calidad en la fabricación de las brocas HSS es particularmente importante, ya que son utilizadas para perforar metales. Por eso, el proceso de fabricación exige máxima precisión en las medidas de la broca y unos tratamientos térmicos que resulten en la dureza exacta para hacer el trabajo indicado. Nosotros no solo somos los únicos fabricantes, sino los líderes indiscutidos del mercado, los únicos que producimos la marca Barracuda, que es la que más se vende. En nuestra planta en Manizales, producimos las brocas Barracuda, en acero rápido o high speed steel. La materia prima que utilizamos en nuestras brocas Barracuda es acero M2, el cual garantiza la homogeneidad del grano bajo el microscopio, sin impurezas o microinclusiones de otros materiales. Esto significa una calidad uniforme. Los aceros de menor costo que utilizan otros fabricantes tienen el inconveniente que mientras una broca puede salir muy buena, otra puede fallar. Esto no nos pasa a nosotros. Todas nuestras brocas Barracuda funcionan como debe ser. Tienen alta resistencia al desgaste, por eso se utilizan para perforar distintos metales. Pero también pueden utilizarse en materiales más blandos y trabajos menos exigentes. Las brocas Barracuda de Incolma cuentan con nuestro exclusivo diseño Centro Punto. Este permite trabajar con precisión en el punto exacto donde se necesita perforar. Con otras brocas se debe marcar con un punzón primero donde se quiere hacer la perforación para que la broca no corretee. Las brocas con Centro Punto de Barracuda son exactas. Donde se pone la broca, se hace la perforación. Las brocas Barracuda de Incolma se distingue por su color negro con dorado y vienen en diferentes tamaños de pulgadas y milímetros. En pulgadas tenemos las de un dieciséisavo a tres dieciséisavos que vienen en empaque de doce unidades. Están igualmente las de trece sesenta y cuatro avos a media pulgada que vienen en empaque de seis unidades y por último las superiores a media que van hasta una pulgada. Estas se venden por unidad y pueden ser utilizadas en taladros regulares ya que su vástago viene reducido a media pulgada. Aunque el estándar son las medidas en pulgadas, las brocas Barracuda vienen también en medidas milimétricas desde 1.5 hasta 13 milímetros con incrementos de medio milímetro y se presentan en empaques de seis unidades. Además de los paquetes de unidades, vendemos también los juegos surtidos que son muy codiciados en el mercado y vienen en estuche plástico en diferentes presentaciones. Por la compra de nuestras brocas, sus clientes pueden ganar completamente gratis un exhibidor Barracuda. Dependiendo del surtido entregamos uno pequeño o grande. Consulte el catálogo en colma para saber cuántas referencias deben llevar para tener derecho al exhibidor. En el catálogo en colma y en nuestra página de internet encuentra más información y la tabla con todas las medidas disponibles. Ah, y otra cosa, nuestras brocas siempre van a funcionar mejor si se utilizan con nuestros taladros Magnum. En colma se lo garantiza.